Bueno, buen día a todos. Bienvenidos, un gusto que estén acá. Hoy es el Día Mundial del Emprendimiento. Fue creado este día para visibilizar e incentivar la creación de empresas. Nosotros desde la usina, como ustedes ya saben, yo soy el director de la usina de emprendedores, siempre estamos generando actividades, encuentros, cursos, para promover el desarrollo y crecimiento incluso de empresas sustentables. Y hoy nos pareció, pero muy interesante, además creo que se van a llevar mucho, mucho, mucho de este encuentro con Ezequiel, que además nos gustaría que ahora se presente. Se van a llevar un montón de herramientas, y más en un contexto como el que estamos viviendo hoy, que tiene, para mí, por lo menos desde mi humilde punto de vista, hay que darle como una vuelta de tuerca a todas las recetas que teníamos hasta acá, porque algunas ya no funcionan. Entonces tenemos que revisarlas, ver cuáles funcionan, y saber que tenemos que crear como nuevas estrategias, en este nuevo contexto donde hoy escuchaba las noticias a la mañana, y dicen, bueno, la recesión es fuerte, el aumento de precios es fuerte, y sin embargo, el gobierno sigue teniendo mucho reconocimiento o apoyo, lo cual es raro. Generalmente, cuando las cosas no van bien, nosotros hablamos mal de los gobiernos. Bueno, este es un caso raro. Así que bueno, para no robarle más tiempo a Ezequiel, que me parece más interesante escucharlo a él, me gustaría Ezequiel que te presentes y que arranquemos, ¿te parece? Dale, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ahí veo muchas personas, y Marcelo Vázquez está, que fue un compañero de la maestría del IAE, lo veo conectado por ahí, y me gustaría primero que todo, antes de presentarme, es que me digan de dónde son, de dónde se están conectando, me parece muy enriquecedor quiénes están conectados, como todo emprendedor sabemos a quién le tenemos que hablar, entonces es muy enriquecedor de dónde nos están hablando. Me presento, soy Ezequiel Mezquita, actuar el director general de emprendedores, de Bea Emprende, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asumí hace tres meses, y hoy en este día especial, es el día de nuestra dirección general, queríamos como estructurar o darle sentido un poco a lo que hacemos todos los días con un poco de teoría y sentido, y sobre todo pertenencia, porque emprender es un camino realmente largo, días, noches, pero también hay que materializarlo, y siempre para comenzar, además de ser docente y años de estudio, siempre me gusta hablar de las 5C, pero no de las 5C, o sea, las conocidas que nos enseñan en la universidad, sino unas 5C que tienen como dos, te divide en dos partes, la primera parte que es antagónica, si se quiere decir, o viene de muchos años atrás, que es la coherencia, la consistencia, y la constancia, desde el emprender, desde el emprender, esas tres palabras de coherencia, consistencia, y constancia, es lo que define a un emprendedor, más activo, más pasivo, y digamos, con el paquete de herramientas que tengas, si vos salís con eso, ya estás en la matrix, ya estás inmerso, y el otro, que es algo más de la era digital, y la era de, la era de, la que estamos viviendo, que es la confianza, y el contenido, cuando hablo confianza, hablo confianza con el usuario, confianza con quien nos va, a adquirir el producto, confianza, porque confía en nuestro equipo, y básicamente el contenido, es lo que, ahí entra producto, entra el pricing, entra en un montón de, de relevancias, pero digo, esas 5C como, están hoy en auge, coherencia, consistencia, constancia, y confianza y contenido, si se quiere más para producto, y, y relación con el cliente. Te dejo, Javi, esa era un poco la presentación, para, querés que continúe con. Sí, te cuento, pero, para que veas, tenés gente de Vicente López, Entre Ríos, Tandil, Pucuy, Florida, Rosario, veo ahora, ¿sí? Ah, Tartagal Salta, buenísimo, soy Rosario Brito, perdón, Rosario, Rosario es de Tartagal Salta, o sea, estás teniendo, están escribiendo donde son, así que, buenísimo, bueno, Juan, te seguimos. Veo Tandil también, veo Tandil, hay un gran emprendimiento, hay un emprendimiento, se llama Cómodos, de Alimento Congelado, Tandil, veo, también está Jim Merle, voy viendo, desde Quilmes, bien, bueno, genial, entonces comienzo a presentar y, sí, genial, entonces, lo que podemos hacer es que, si tienen preguntas, o las pueden escribir en el chat, que nosotros las vemos, o te las hacen, directamente, pero ponen en el chat, es más ordenado, para, para no interrumpirte, ¿sí? A también Wellness, Tienda Saludable, de Cava, Participamos en la Feria de la Ciudad, buenísimo, bien, arrancamos. Bueno, comenzamos hablando, del, del día del emprendedor, lo que yo llamo, el modelo de dirección comercial, porque siempre digo, sin, sin, sin venta, sin producto, no, no hay, no hay negocio, eso ya, de lo esencial, entonces, entonces nos gusta, retomar un concepto, muy básico, de una diapositiva, en donde tenemos, de vuelta, seguimos con la C, hoy vamos a ver, muchas palabras, pero, lo quiero, como conceptualizar, que es el, primero el equipo, ¿no? ¿a quién vamos a elegir, si armamos un emprendimiento, con, con la familia, con un hermano, con, con, con un socio, con alguien, que empatizamos, porque teníamos, la misma idea, o los mismos valores, a veces, es, es clave el tema, del equipo, y los colaboradores, y hay, desde ahí, desde, desde, desde como comenzás, hasta cuando escalás, es, eso, es la primera, la primera importancia, para un emprendedor, con quién va a hacer este camino, también entender, el contexto, donde estamos, a veces, es mejor, entender el mercado, en el que estamos, por ejemplo, en una coyuntura, en una coyuntura, que, de, de macroeconomía, que estamos hoy, y, viendo cuáles son las demandas, y las, y las, y las ofertas, es tener coherencia de eso, por ejemplo, ahora, en un momento de construcción, y ahora, construcción está más restringido, salir con un producto de retag, o algo, podés salir, con un mínimo viable posible, pero, tenés que estar focalizado, que estás en un contexto, donde la construcción, está retraída, y hay otros mercados, que están en auge, por ejemplo, algo de, biotech, bucteca, algún producto de alimenticio, eso es, eso siempre va a estar en auge, entonces, tenés que saber también, en qué mercado estás, y setearlo, también es, lo que quieren los clientes, va acompañando, va acompañando, todo esto, y hacer especialización, al usuario, ¿no? Luego, la compañía, o como comenzamos, es, básicamente, que sea rentable, ¿no? Que sea algo, que ahí van a entrar, otros significados, como costo, punto de equilibrio, donde, lo que estamos haciendo, tiene coherencia, o, o simplemente estamos comprando, vendiendo, o simplemente estamos creando un servicio, obviamente, saber que eso, va a llevar un tiempo, que a veces se espera 18 meses, o tener el, el entendimiento, que, o sea, cómo podemos hacer esto rentable, entendiendo el contexto, entendiendo los clientes, y obviamente, lo más importante es, qué ofrece la competencia, ¿no? O qué hay en el mercado, lo que se dice, un venture, o entendimiento del mercado, para que justamente, no caigamos nosotros mismos, en una falacia argumentativa, donde, ¿por qué voy a sacar tal producto? Si, la competencia, me lo ofrecen en un supermercado, con mucho, y cuál es el diferencial, ahí entran un montón de cosas, y por eso entramos a las, a esto de las 4 P, del producto, precio, promoción, y plaza, o sea, ahí, automáticamente, nos llegamos a estas 4 P, en donde, vamos a querer, empezar a segmentar, empezar a targetear, y básicamente, el targetear, es a quién, a quién le vamos a estar vendiendo, y el posicionamiento, cómo, cómo quieran que nos entienda, el usuario, el usuario nos va a entender, como alguien que vendamos, un servicio diferencial, puede ser algo de triple impacto, que sea, que sea sustentable, o, nos va a percibir, como alguien que, que somos muy baratos, somos los más baratos de mercado, y, y, y comprame, o sea, es claro también, o diferenciarnos, o, con lo que hagamos, y cualquier emprendimiento, cualquier escala, si es una empresa, hay muchas empresas que se posicionan como, líderes en, 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 en costos, o sea, Día, Día es un, alguien que dice, precios bajos, y por ejemplo, Jumbo, Sencosud, se diferencia por, tener un diferencial, de un servicio, de productos distinguidos, o sea, eso también, habla de ese, posicionamiento con el target, y eso va a acomodar, el producto, el precio, o sea, de ahí el precio, podemos abrir también, el precio de, es algo percibido, es algo cognitivo, es algo que tiene, insight, es algo que tiene percepciones, el precio, y eso, lo va a definir, primero el mercado, pero también la percepción del usuario, cuántas veces vimos que, ahora está muy de moda, con la carne, la carne, perdón, si hay vegetarianos, y también podemos hacer con la leche vegetal, para no, para ir a un, algo más sustentable, pero, cuánto, cuánto hay una percepción, de la leche, de vaca, que la serenísima, tuvo que cambiar su producto, a la leche vegetal, o sea, hoy la serenísima, vende leche de almendras, hoy la serenísima, productora de, de vacas, vende leche de almendras, y frente a eso, salió, leche de coco, leche de almendras, hay claramente, hay una percepción, de, de insight, porque con las, almendras, es un proceso, obviamente más, eh, más caro, he visto los procesos de producción, he hablado con Amande, con muchas empresas, donde cuentan, cómo es el proceso, y es algo, difícil, porque hay que sacarlo sin gluten, y cuentan que ese proceso es caro, pero bueno, de ahí sacaron otros, y esa segmentación, que fueron abriendo, para los distintos usuarios, eh, ha determinado, una promoción, y una plaza, no encontrás, eh, leche, leche, por ejemplo, de avena, almendras sí encontrás, pero leche de avena, no encontrás en cualquier lado, y eso ya hace, que tenga un precio distinguido, un, una plaza, un lugar, no solamente dietéticas, y, o, o la leche, de barista, de las cafeterías, entonces, estamos haciendo este ejemplo, y podemos agarrar, en meternos con la carne, o agarrar cualquier ejemplo, pero siempre, eh, la teoría está bueno, llevarla, a, a ejemplos tangibles, de la actualidad, para eso, eh, para eso, es muy importante, es, cómo, sustentamos, el modelo de creación, y captura de valor, ¿no? con este nuevo desarrollo de productos, con el proceso de adquisición de nuevos clientes, que eso es difícil, eso, hoy para el emprendedor, es, eh, a veces fácil de alcanzar, pero a veces difícil, ¿por qué digo difícil? por los temas de logística, o sea, hoy se simplificó, con flex, en 24 horas, con los, con los distintos warehouse, y distintos lugares, donde uno puede almacenar sus, sus productos, pero también es volátil, el cliente, eh, tiene un proceso, el proceso de retención de clientes volátil, por la entrega, por, por el, por el precio, es muy volátil, y eso lo hace que es un usuario, un cliente, muy, eh, muy variado, por eso, lo importante es, los pasos que va a seguir un emprendedor, el emprendedor, primero, antes que cualquier emprendimiento, desde la idea, eso si quieren, podemos hacer un brainstorming, de coaching, o de entender, cuál es el proceso de la idea, vamos a, lo primero a principiar, es el análisis del mercado, o sea, 100% averiguar, lo que vimos anteriormente, es hacer un, un lienzo, y empezar a escribir, en un cuadernito, yo siempre ando con, con mi cuadernito, y voy, cada vez que veo, cada vez que veo algo, en el mercado, o veo algo, me lo anoto como un insight, y después, empiezo a, a, a repensar, en momentos, que no sabe uno cuándo, de, de, en dónde, en qué, en qué mercado está, y qué está viendo alrededor, por eso, eso va a ayudar al proceso, de la toma de decisión, nos va a hacer, equivocarnos menos, o más, la idea también acá, es equivocarse, o sea, hay que tomar una decisión, y probar rápidamente, ¿no? Por eso, eso, va a ir a, al segmento objetivo, básicamente, si es para niños, bebés, si estamos, o sea, o, o personas de 25 a 40 años, o, ir definiendo cuál es el, el objetivo, y la toma de decisión, empezar a entender eso, que eso es el, eso, al, 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 al ser más profesional, al ser, digo, la empresa más escalabilidad, más profesional, uno va pagando por eso, ¿no? Hay algo que se llama, el, el, el NPS, que significa, el Net Promotion Score, que básicamente es, la, es la evaluación, de, de, y la calificación, las calificaciones, que, que va teniendo el mercado, frente a un producto, hay mucho, hoy hay mucho también online, hay muchos informes online, gratuitos, con Google estamos, o sea, si podemos averiguar muchísimo, de qué percepción tienen, un producto, y, hoy hay mucha, hoy estamos sobrecargados de información, y hay muchos documentos públicos, después, si vamos a tener el punto de diferenciación, entonces, es una frase muy, a mí, estaba hablando antes de comenzar con Javier, que, a veces cuando oriento a estas charlas, y me, me invitan mucho, y intento no hacer, palabras como reutilizadas, ¿viste? No, vos tenés que diferenciarte, cuál es tu, lo usan los mentoreos, y es también las aceleradoras, que hagan ese proceso, que te obliguen a, que te obliguen, y que te lleven ahí, nosotros damos, damos cursos de, damos en el año, el curso de academia, para 50.000 personas, se escribe, se escribe, tenemos 82 cursos, que duran 9 meses, que es de inicio, fortalecimiento, y promoción, y, de inicio, tocamos los temas, desde armar un modelo de negocio, desde los costos, desde, desde el armado, de un negocio, hasta el portal, hasta el fortalecimiento del mismo, que es ya, la segmentación, y del cliente, y también tenemos ahí, otro programa, que se llama Incubate, que es una aceleradora, del gobierno de la ciudad, que elige 100 proyectos, en lo cual, se le da una mentoría, de cuatro meses, con mentores especializados, en la vertical, que uno esté, y también, en el lugar donde estamos, en el centro metropolitano, de diseño, que queda en Asia Autónoma, de Buenos Aires, es un lugar de 15.000 metros cuadrados, tiene 70 locales, que se dan para la promoción, una vez que los que ganan, y muchas competencias, y concursos, para que tengan un lugar, en ese espacio, así que bueno, cuando finalice esto, creo que hay, está la gerenta Clary, está Clary por ahí, para poder brindar más información, y la descripción del mismo, es algo que brinda, el gobierno de la ciudad, para no perdernos, sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, te dígame. Mirá, me pareció muy interesante, el tema de, lo que decís, de observar a los clientes, y eso de ir anotando, más que comparto, cada vez que salgo, algo parecido, la pregunta es esta, viste que uno, como emprendedor, puede observar al cliente, y hacer una interpretación de, bueno, por qué compra, o cuando uno hace la propuesta, que, ahora, voy a quitar algo, que me parece importantísimo, que es, bueno, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, y la pregunta es, ¿cómo te parece a vos, qué podemos hacer, para que cuando interpretamos, que fallamos, cuál puede haber sido la causa, ¿no? Porque, inmediatamente, por ahí uno dice, bueno, fue el precio, fue, no sé qué, y viste que a veces, es difícil decir, bueno, pero cuál fue realmente, la o las causas, ¿qué dirías vos, en ese caso? Bien, la causa, siempre, va a ser el mercado, y lo tenemos que entender así, y superar esa resiliencia, el mercado, es, es, los va a determinar, no me gusta usar la palabra éxito, porque vos podés ingresar al mercado, pensás que estás vendiendo un montón, y te da vuelta, y cuando vas a, a dar un cheque, o hacer un pago, o como sea, te das cuenta que los costos operativos, no te están dando, y el mercado está respondiendo, pero vos, te das la vuelta, y vas a tener un problema serio de caja, serio de caja, entonces la pregunta que vos, el tema de la, causalidad, si yo lo puedo decir, porque es, una acción, que va a tener una consecuencia, y esa causalidad, yo creo que el mejor, el mejor consejo, es detectarlo rápido, el problema que sea, mira, creo que acá está, Alejandro Martínez, que, que es mi jefe de gabinete, y nosotros tuvimos una startup, en, tuvimos una startup, en, de alimento congelado, que hoy en día está en pausa, se llama ta, ta.com.ar, se invirtió muchísimo dinero, muchísimo, y tuvimos varios temas, con ese, con eso, en el mercado, no solamente no, no respondió, sino que la logística de congelado, era complicado, nosotros quisimos ir por la diferenciación, y no nos dábamos cuenta, y seguíamos, y compramos una camioneta de alimento congelado, y seguíamos invirtiendo, y a veces no tenés esa billetera, seguir comprometiendo el negocio, tenés que detectar, tenés que detectar, dónde está el, ese problema que vos indicás, yo creo que, y te lo digo con autocrítica, porque está bueno, cuando se pinja en estas charlas, y por este cargo que me ocupa hoy, que digo, probar rápido, probar rápido, creo que es el mejor ejemplo, probar rápido con la logística, y probar rápido con Mercado Flex, o digo Mercado Flex para decir algo, o probar rápido, para salir rápidamente, y evaluarlo rápidamente, no hagas la superestructura, si tenés un MVP, un modelo viable posible, hacelo lo más rápido que puedas, hacete un tienda nube, lo más rápido posible, y déjame Javi, llevarte a eso, que estamos haciendo un evento, están todos invitados, ahí si está el equipo, por favor, si puede compartir el link, porque es a nivel nacional, vienen de Mendoza, vienen de Tucumán, y de Corrientes, que van a tener stands, de Santa Fe van a traer una camioneta, van a traer emprendedores con camioneta, que ya nos juntamos ayer con la casa de Santa Fe, que vamos a hacer un evento, que se llama, Conectando Talento Tech, Conectando Talento Tech, un evento de tecnología de dos días, pero, quisimos hacer algo diferente, a la semana de la, semana de tecnología de México, semana de tecnología de Opuntatec, o cualquier otro evento, ahora está haciendo el Miami Tech, quisimos hacer la tecnología, en función del emprendedor, ¿qué significa? Va a haber workshop y talleres, donde te vas con el e-commerce hecho en el día, y de ahí, Javier, de ahí creo que la tecnología ayuda al emprendedor, con tareas, o desde un trelo, organizando el equipo, la tecnología facilita y empodera al emprendedor, y creo que lo que vos me estás diciendo, es apoyarse en tecnología, porque todo lo que traccionamos manualmente, nos cuesta más, desde enviar un mail personalmente, o a cargarlo a una plantilla de survey, y mandarla a todos los usuarios, un WhatsApp business con lista de discusión, es más sencillo que mandar el boca a boca, entonces, el evento de la próxima semana, es apoyarse en la tecnología, para evitar los errores, que se van a hacer de vengados, creo que ese es el principal consejo que les daría, de la pregunta que vos me hiciste, apoyarte en la tecnología, para aprender más rápido el error, y también tener una capilaridad, más alta en cuanto a usuarios, y pruebas. Buenísimo, soy un emprendedor apasionado, además de director general, soy un emprendedor apasionado. Buenísimo, gracias. Bueno, ya están viendo esto, ya no vamos a hablar, vamos a ver la propuesta de valor, posicionamiento de marcas, creo que estrategia de comunicación, lo vemos viendo hoy ya, y lamentablemente, estamos en la era del contenido, y esto es terrible, porque el trabajo que lleva a hacer contenido, y ya no alcanza con el Instagram, o sea, ahora hay que hacer contenido, en TikTok, creo que es la herramienta principal de comunicación, donde todos la están usando, y, digo, si nos queremos diferenciar, digo, y para salir rápidamente, de cualquier, digo, emprendimiento, ya para una empresa B2B, empresa a empresa es, es más, es otra, es otro, es otro nicho de mercado, pero bueno, entiendo que estamos con emprendedores. Así también, lo que no se mide, no se controla, lo que no se mide, no se controla, así que, gran error que tuvimos, o sea, ya lo de emprendimientos, el tema de la proyección del mercado, en pesos y Q, nunca me dio, es caro el marketing, ¿por qué? Porque lo que estoy diciendo, en este momento yo, lo que dicen, y lo que dicen, a cualquier persona, que vaya a un curso de emprendedurismo, van y le van a, le van a, le van a estar dictando, che, invertí en pauta, la pauta es carísima, es difícil, es difícil segmentarla, si lo hace uno, y contratarse a una agencia, es caro también, y si vos querés contratar un recurso propio, en tu equipo, también, no, es freelance, o sea, es muy volátil, el tema de lo digital, de los freelancers, y después cómo está, no solamente, y también la coyuntura de Argentina, y obviamente, lo hablo siempre, esto como director general de emprendedores, que trabajamos mucho, muchísimo, para retener el valor, y hoy en día, hablo con especialistas agencias, que se van a México, Uruguay, o a otros lugares, en lo cual, va a estar habiendo una fuga de talentos, y eso hace que también, invertir en marketing, o invertir, también nos haga más caro, el profesional, nuestras métricas, en cuanto, de todo, básicamente, no solamente hablo de marketing, hablo de, de una consultoría, de costos, que nos saque, que nos saque, los directos, los indirectos, cuánto sale en la luz, y todo, y todo eso, estar, la variable, es tan alta, que ya venimos, en un contexto, de hace, muchísimos, muchísimos años, con este tema, y tenemos que ir acomodándonos, en nuestro, P por Q, así también, bueno, lo que venimos hablando anteriormente, de la segmentación, ¿no? Estoy como profundizando, y que quiero que se lleven, como conceptos, de la segmentación, ¿no? Estamos hablando de niños, padres, abuelos, y eso es muy importante, porque, esto lo hacemos, en Lego, por ejemplo, ¿quién, Lego? ¿Para quién es Lego? ¿Quién consume Lego? O sea, ¿qué, qué, qué, qué demografía usa Lego? Los niños, utilizan los niños Legos, ¿quién compra? El padre o la madre, ¿quién toma esa decisión? O sea, padre o madre, ¿quién toma esa decisión? Y, y Lego, hizo como, hizo como, un estudio, que compraba más los tíos y los abuelos, entonces, es para niños, pero, los tíos y los abuelos eran los que, más comprobadores, eso lo usarán con, obviamente, con encuestas, y estudios de una consultora, que les digo que, entonces, la comunicación, estaba, yendo para, para los adultos, pero, es algo para niños, eso también pasa mucho, en esto de la demografía, cómo acomodamos, cuando abriamos un brief, eso, así que, bueno, esto de, quiero educar, quiero malcriar, entonces, cómo comunicamos, y cómo nos metemos en la percepción del usuario, también la ocasión de compra, es, es, es algo que es, o la relación de producto, la marca, o la ocasión de uso, ¿no? Claramente, ahora, cuando vamos a algo de necesidad, cuando pasó pandemia de alcohol, parece que, como que tocan, a veces áreas, que de repente están de moda, ni siquiera, si hablamos de la, de las bebidas, eso es otro caso de, eso es entender, la caja y el flujo, ¿no? Hablo con amigos que tienen heladería, y me dicen, mi flujo va acá, y en el año, lo convierto en cafetería, o ahora frisata, utiliza el almacenamiento de congelado, o, o por ejemplo, el tema de las bebidas, ya lo tienen en su flujo, y van, como intercalando los flujos de, de, la necesidad operativa de fondos, en verano, invierno, o, o, las distintas ocasiones de uso, que de, la segmentación, eso es segmentación, y hay que ser muy cuidadosos, cuando utilizamos los recursos. Bueno, un poco la, para que nos llevamos, así como, grandes conceptos, y no abundarlos de información, en este tiempo que tenemos, que algo tiene que ser diferenciado, operable, medible, y accesible, a todas las acciones comerciales que hagamos, que ya lo vamos a, eso lo vamos a ver, lo que es en off, y en on, ¿no? que es, es muy importante, el tema del off y el on, que es la tienda online, o la tienda offline, o sea, cómo vamos a mostrar nuestros productos, y para eso, y para eso, utilizamos, el famoso engudo, que esto lo habrán visto, lo habrán visto, yo lo que intento, es repasar teoría, y empezar a hacer ejemplos, y sería bueno, también interactuar, si hay preguntas, pero básicamente es, cómo usamos el panel, porque eso nos va a dar, lo primero, el conocimiento, el conocimiento es el prospecto, es quien nos escribió por el, el, el mensaje directo de Instagram, es el que nos escribió, es el que salimos a promocionar, y nos puso un corazón, un corazoncito, o, es entender ese prospecto, y cuando ese prospecto, más alto sea, está la intención de, la intención de compra, hay una intención, luego va a probar, esto nos pasaba mucho, bueno, ahí no sé si, está Ale Martínez, no sé si me va, hoy no, en la Argentina entiendo que es legal, que es Hot Shard, Hot Shard, es gratuito, y es, te mide la zona de calor, de cómo navegan tu página, y eso, ya tenemos un prospecto, ahí teníamos información, de forma gratuita, donde, en el e-commerce, iban a determinados productos, y había una zona de calor, que había, no sabíamos si íbamos a comprar, pero había una intención de compra, porque, había un interés, porque estaba andando por ahí, había un deseo, y eso es, la compra, y, está, lo después, lo más importante, lo más importante, que es, la recompra, siempre, eso lo decimos, en una empresa, que tengo, que el tema de la recompra, es lo que más se trabaja, porque la fidelización, es lo que me hace permanecer, en el tiempo, y acá tenemos, sí, te hago una pregunta, disculpame, sí, sí, por favor, interrumpir, porque viene una, tenés una armonía, que no quiero interrumpir, por eso, no, tranquilo, tranquilo, me hiciste acordar, en el camino del cliente, en la lámina anterior, ¿tiene algún vínculo, este, el tema del camino del cliente, en el sentido de, cómo hacerlo incluso, esto es como, es un poco, cómo hace el cliente, para llegar a mí, y, me sirve a mí, para, hacer el camino inverso, de cómo yo llegar a él, ¿qué opinas? bien, lo que, lo que opino, es, que, que la adquisición de cliente, hoy, que es el ticket, cuántos te sale tu cliente, por día, es el ticket cliente, la cuenta que vos haces con marketing, es carísimo, o sea, no, si vos estás con un emprendimiento, en marcha, o, o los primeros dos años, es algo que es, muy caro, creo que hay estrategias, que ahí lo estoy, que justo estás entrando acá, de cómo entrarle a ese cliente, que hay herramientas gratuitas, y esas hay que utilizarlas todas, y hay una que, no se suele comentar, porque el C, a ver, con billetera, en el sentido, con billetera, digo, con presupuesto, obviamente, mal asesorado, podés tomar muy malas decisiones, bien asesorado, te vas a ir a una campaña, que te van a decir, che, la campaña SEO, y la campaña SEM, la campaña SEO, es la orgánica, y la campaña SEM, en digital es la paga, cuando vos abonás, la campaña de Google Ads, es caro el cliente, porque estás puyeando, con un montón, que venden a mí, no que vos, es caro, el email marketing, si no te conoce nadie, también, o sea, si vos, mandás un email marketing, cualquier persona, que le entre un email marketing, y no tengas un diferencial, entonces, para mí, de lo que vos me estás respondiendo, te voy a responder, de algo que capaz que, no todas las personas responden, que es, el SEO, el SEO es lo orgánico, es, hagamos todo lo posible, para hacer un blog, subirlo, a una landing, que la podemos hacer, de forma gratuita, y tener características, de producto, por ejemplo, si yo vendo alimentos congelados, hacer recetas, de congelado, de cómo procesar, esa información, porque es algo, que el usuario común, va a buscar en Google, y va a ir a buscar, cómo procesar alimentos, cómo va a ser mis frutillas congeladas, y es más probable, que vos, linkees por eso, que, por un, un lead que es carísimo, o sea, a veces no te da el número, te dice, che, mi cliente, mi ticket cliente, sale 7500 pesos, o sea, un ticket, un click sale 7500 pesos, ha llegado con, distintas palabras y puja, ¿no? Y vos decís, mi producto sale 2200, y ahí tenés que apuntar, al cross selling, ¿no? El cross selling es, entraron por esto, pero también te puedo vender, otra cosa, entonces, creo que es importante, el blog, y esto de, de empezar a unir variables, de cross selling, para pujaer otra posible compra, viste cuando te dicen, esto es Rappi, esto es Rappi, pedido ya lo tienen, son los reyes, en esto, que, la invención del Rappi Turbo, que el otro día tuve una reunión, que me dijo, que nos invitaron a sumar 10 emprendedores sociales, a Rappi Turbo, y, me hacía la presentación, de Rappi Turbo, y me decía, esa toma de decisión, tenés 10 minutos, para sumarle algo a la compra, lo cual, es una venta, digamos, con mucha, tiene una efectividad, y a veces dicen que, o sea, el Rappi Turbo, es la estrella de Rappi, y justamente, juegan con ese proceso, de compra del cliente, vos estás ahí, y hago un ejemplo, bien materializado, pero, utilicemos SEO, y después, si, Javi, utilizo este espacio, que, fue el mayor éxito, de, por lo menos, de mi empresa, además, hermano, un buen equipo, fue las alianzas estratégicas, yo pertenezco a una cámara, en mi empresa, pertenezco a una cámara, en lo cual, estoy como ahí, como vocal, estoy poco activo, pero, fíjate todos los eventos, que hizo la cámara, hoy tenemos cámara, el curso estamos en la cámara, Javi, la mejor estrategia, es, estar conectado, con la comunidad, porque ustedes, están brindando herramientas, están, todo el tiempo, con el comercio, están todo el tiempo, brindando herramientas, de educación, desde networking, tienen información, muy valiosa, para el usuario, al usuario, que consume su cámara, y mira, no lo había pensado, estaba pensando, en la empresa, y cuando digo cámara, puede ser una alianza, la palabra que estoy diciendo, en realidad, es alianza estratégica, es la alianza estratégica, y tu producto, puede tener un sello, que hoy, es fácil acceder a ese sello, es, comunicar, desde el sello, desde ahí, por ejemplo, tenemos la próxima semana, la bioferia, hace todo, por estar en bioferia, da todo, porque eso es un contacto, con el, con el cliente, cara a cara, es algo que, si vos lo organizas, con un año de anticipación, ellos son muy, lo hables, con los emprendedores sociales, o los emprendedores, o con las grandes marcas, y, y, andá ahí, ahí, ahí vas a poder medir tu producto, vas a, hacer muestras, o sea, invertir el dinero ahí, en eventos, eh, porque, obviamente, lo otro ya está preestablecido, a ver, ya, esto lo estaba acá, chicos, esto está, comprobando empíricamente, siempre que está la etapa una, si de mil contactos, de mil contactos, te va a quedar cien, y seguramente vas a ser diez, la mayoría, va a una tasa de conversión del 1,5, si es digital, o del 0,3, esto es, datos, datos que, que he retomado, no voy a decir la empresa, para cuidar el, cuidar el, el sentido, pero, básicamente, eh, pasa esto, entra a la página, hacen el checkout, y muchas veces el link de pago, te traba, el que entraba, con la tarjeta de crédito, si sos, tenés que entrar como, como visitante, si te pide registrarte, te vas, hoy el, el usuario es muy, te va rápidamente, entonces, ese tema de conversión, es muy importante, y hago mucho enfoque en el cliente, porque el emprendedor vive del cliente, y eso, eso es una naturalidad, eh, y, un poco el, el producto del ciclo de vida, esto, esto es más que nada, para darle esto, de esto podríamos estar hablando, una hora, y hacer doble clic en cada punto, pero, básicamente, es, dónde está nuestro negocio, si estamos en un, en un, en una introducción, del cliente, estamos, ahora, estamos arrancando, tenemos bajas ventas, costos elevados por cliente, lo que estábamos diciendo, o sea, superar ese punto de equilibrio, va a llevar un tiempo, el tema es cuánto tiempo, utilidades negativas, o sea, estamos poniendo más plata, de los que nos ingresan, los, muchos de los clientes, son innovadores, porque no nos conocen, y están confiando a nosotros, porque les parece algo, innovador, o sea, si no van, iría al mercado, comprar un producto, ya que está en madurez, y, y el objetivo de marketing, obviamente, tienen que ir por crear conciencia, del producto, y pruebas, en fin, en función de ir conociendo, y generar ese famoso, engagement, con el cliente, por eso, esto va al crecimiento, la madurez, y hay una declinación, pero bueno, ya la madurez, ya tenés que estar en una empresa, o puede ser que haya, haya habido un boot, con algo específico, y que sea algo, una moda, pero bueno, básicamente, este ciclo de la vida, nos ayuda a entender, en dónde estamos, cualquiera de ustedes, que están viendo, puede enseñar con el dedo, yo estoy, acá, y entonces, mientras vos, tengas tus tableros de control, y seas consciente de eso, primero, fíjate, por eso están, tantos ángeles, los semillas, y ya entramos, a los fondos de inversión, que tenemos una, una relación, depende, pero están todo el tiempo, che, tengo una posible venta, hoy, por suerte, por suerte, pasa que si vos tenés, una carta de compra, por ejemplo, no te digo con un show marcado, pero te digo con alguien, vas, y decís, che, tengo esta carta de compra, por este pedido, y yo esto no lo puedo hacer, hoy te das vuelta, y lo podés llegar a conseguir, por eso están, las alianzas estratégicas, lo que te da es, che, me está pasando esto, que se me acercó, y me quiso comprar tal cosa, es, hacer equipo, y andar a lugares, que haya especialistas, para, para que te puedan fortalecer eso, y poder hacer, la mejor toma de decisiones posible, y bueno, y siempre pongo este video, no sé si lo habrán visto, pero me gusta, para seguir cerrando, perfecto, disculpame, Ezequiel no se escucha bien, ah, no se escucha, bien, perfecto, a ver, no viene, no viene el caso, no viene el caso, pero básicamente, está diciendo, Blockbuster desapareció, está Netflix, Airbnb, desplazó a los hoteles, o sea, y esto va a seguir, y esto va a seguir pasando, con cualquiera de nuestros negocios, la leche, la leche de almendra, en Europa, y en Estados Unidos, el 46% consume leche vegetal, 46% consume leche vegetal, en Argentina, comenzó, con el 1%, y hoy ya están en 3,3%, los alimentos congelados, comenzamos nada más, con papas fritas, y las hamburguesas, una marca llamada Goodmark, me encanta, porque cuando voy a un programa de TV, no me cuesta mucho cuidarme con esto, pero ahora podemos hacer ejemplos tangibles, Goodmark tenía el porfolio, en Argentina se consumía 2 kilos per cápita, 2 kilos per cápita, de alimento congelado, hoy estamos, de post pandemia, fuimos a 3 kilos, y hoy estamos en 4,5, o sea, es entender, cómo se va moviendo el consumidor, cómo se va moviendo el consumidor, y van apareciendo también la Biotech, o la Fugtec, o los productos de tener, del ecosistema sustentable, es algo que está en auge, y es algo que es importante, el triple impacto es muy importante, la sustentabilidad, es algo que el usuario va percibiendo, estos son casos extremos, los pongo en videos, generalmente son casos extremos, pero, pero bueno, es algo que se muestra, podemos entrar con el consumidor digital, y hablar mucho, pero no quiero, no quiero entrar, no quiero entrar en, ya estamos medio en horario, quiero dejar también ahí, para un par de preguntas, pero bueno, básicamente está el online, mira, está una generación del 86, con la generación del mundial del 86, con la generación de ahora, y es un buen ejemplo del offline y online, que cómo tenemos que comunicar, y cómo cambia, o sea, todos están mirando, algo están consumiendo, desde Whatsapp o Instagram, lo que sea, algo están consumiendo, frente a lo otro, que era otra comunicación, y bueno, es una presentación que amerita, cada cosa amerita, pero lo que intentamos hacer, es, que se llegue en un concepto, en este día de emprendedurismo, que son herramientas, las herramientas es la clave, además de la motivación, y las 5 C, de la constancia, la coherencia, el contenido, y de la confianza. Buenísimo, buenísimo, la verdad que muy, muy interesante, Ezequiel, y me pareció fantástico, hay un montón de cosas, para, para, recordar, lo que decías, de la rapidez, en aprender, cuando uno se comete, comete errores, y cómo aprovechar, la tecnología, para detectarlo, y me parecía muy bueno, eso de, esas encuestas, que se llama, el NPS, que, para los que por ahí, no lo conocen, es, cuando recibimos una encuesta, que dicen, de 1 a 10, si yo recomendaría, esta empresa, esa es la pregunta, más típica, pero, ese es un muy buen indicador, de, si el cliente, me valora, no me valora, no sé qué opinas vos, pero, había leído, que, recién de 8 para arriba, quiere decir, que me voy a recomendar, y de 8 para abajo, quiere decir, que bueno, estuviste en la media, no te diferencias realmente, para, para que alguien te recomiende, te hay que poner 9 o 10, pero, te quería consultar esto, también, para ir, como dándole un cierre, me pareció buenísimo, lo de los indicadores, y te pregunto esto, yo pensaba, el NPS, te puede servir, para detectar un poco, qué opina el cliente, pero, en un contexto, como el que estamos hoy, mirar también, tu rentabilidad, tu cash flow, y tu productividad, ¿te parecería vos, que son, como cuatro indicadores, claves, agregarías, sacarías, corregirías, me gustaría saber tu opinión, sí, dos cosas, que son los relojes, obviamente, a mayor escalabilidad, mayor presupuesto, para sacar, los relojes, y, lo hablo con, con mi equipo, que está, con mi equipo, que está, acá, nosotros tenemos un evento, y, un evento sin personas, o este lugar que abriste, no es evento, todo esto, tenemos que sacar, métricas, y favorecer, porque nadie contesta una encuesta, entonces, eso de premiar, también, es clave, porque nadie, a nadie, le gusta brindar, información, por eso, la inteligencia artificial, viene a ayudarnos, viene a ayudarnos, y los chatbots, el chatbot, hoy no es una herramienta, antes era imposible, hoy no es tan caro, y sin dar nombres de empresas, un chatbot, sale 3 millones de pesos, un QR, sale 3 millones de pesos, uno dice, es mucha plata, no, pero si con un chatbot, y un QR, vos podés estar interactuando, obviamente, siempre interactuando, desde el beneficio, y es la relación intervenial, con el cliente, estamos hablando de algo, ya más profesionalizado, eso quería decir, de la inteligencia artificial, que viene a favorecer, y soy creyente en eso, viene a, digo para el emprendedor, que el emprendedor, tenga herramientas, de poder, obviamente, a las grandes empresas, a Hollywood, y hay un montón de gente, les complica, pero el emprendedor, tiene herramienta, que vos podés grabar la voz, y esa voz, hacer un video, con un croma atrás, puedo tener un croma atrás, acá tengo la ciudad autónoma, de Buenos Aires, puedo tener un croma atrás, de lo que quiera, grabando un escenario, y poniendo, cómo quiero describir una escena, lo cual me saldría el contenido, hay que generar contenido, todos los días, me saldría más económico, y podríamos el emprendedor, autogestionarse, obviamente, si ponen hack, y pone en riesgo, en riesgo, esa es la primera, y la segunda, que me has comentado, así que, voy al punto, Javi. decía lo de los indicadores, de cliente, finanzas, bueno, cash flow, rentabilidad, y productividad, o sea, la productividad, tu emprendimiento. Perfecto, bueno, acá hay muchísimas personas, y, y, veo, en este momento, 55, soy de la dirección general, de emprendedores, pero también digo que, que emprender, o sea, todos podemos emprender, pero tenemos que darnos cuenta, obviamente, del tema de la sustentabilidad, y la sustentabilidad, así como me tocó cerrar, la segunda startup, que no continúo, es darte cuenta, decir, che, o no me respondí al mercado, o mi idea no fue tan creativa, y también es darte, darte cuenta, de decir, che, pará, y tengo, tengo amigos, que estaban, y volvieron a la corporación, volvieron a, en este caso, a SAP, volvieron a SAP, ¿no? Y, yo creo que ese darse cuenta también, y el emprendedurismo, viste, es también darse cuenta de, de que podés emprender en una empresa, en una multinacional, o en tu negocio, podés trabajar en relación de dependencia, y, che, mirá, ¿sabes que? Estoy haciendo los cursos, y, puedo generar valor, en esto, y, y seguramente te van a dar cancha, y vos podés emprender en, en algo nuevo, y potenciar una unidad de negocio, y, esa confianza, y, lo que estoy diciendo, todos estos conceptos, llevarlos a, a cualquier comercio, o cualquier, o cualquier cosa que hagamos, lo que pasa hoy en la sociedad, básicamente, por cómo está, sin entrar en, en una macro, pero son números que, que, que son de realidad, de cómo está, el empleo formal, el, estamos en el orden, de entre un 7 y un 11%, el empleo, en este caso mío, estatal, que es el 25%, 35%, 35% es el empleo, es básicamente, lo que son monotributistas, autónomos, que son muchísimos, y un 35%, que, que nada, que es informal, y obviamente, yo estoy todo el tiempo, conviviendo con emprendedores, que ni siquiera, o sea, el tema de ser monotributistas, o entran en esas, en esas charlas, y, y ahí estoy entrando, lo que vos me decís, vos tenés que ver tu flujo, y ser consciente, primero, de cualquier emprendedurismo, obviamente, que está comenzando, bueno, el tema, bueno, quiero empezar a ser más confiable, bueno, te piden, hoy todos los e-commerce, o sea, el mercado pago, te hace la pasabilidad, y te pide, que seas monotributista, entonces, esto de los costos, ir avanzando, es ir viendo, cómo vas, escalando, y siempre viendo los números, y también la reinversión, por eso los, los mayoritarios, estos family friends, es comenzar con alguien, con algo, y es, eso que pones, tratar de ordenarlo, con estos tableros, y después decís, no hay negocio, sin un flujo de fondos, sin un plan de negocios, hoy, puede ser que tengas, un golpe ocasional, pero sin un plan de negocios, hoy facilite, lo bueno, lo bueno de esto, Javi, que existen espacios, como este, que brindás vos, que vivimos rápidamente, vivimos un rápido, pero ustedes brindan cursos, o sea, es, únanse a la comunidad, para acotar errores, y para consultar, y aprender los errores del otro, y también de los propios, es el mejor consejo, porque, una clase de costo, lleva tiempo aprenderla, pero, si usas todo en un lienzo, el famoso, este lienzo, que se utiliza hoy, la encia estratégica, cliente objetivo, costos operativos, te van a felicitar, tu plan de negocio, y vas a poder, por lo menos, encaminarte mejor, en tu propósito. Buenísimo, bueno, Ezequiel, no te queremos sacar más tiempo, te agradecemos, muchísimo, la verdad que muy, muy interesante, y personalmente, me alegro mucho, que un emprendedor, esté, ahora en ese cargo, porque entiende, perfectamente, lo que les pasa, o nos pasa, yo también soy emprendedor, nos pasa a los emprendedores, así que, es de alguien que viene del terreno, que viene del barro, y no tal vez alguien que viene más del mundo, por ahí, viste, teórico, o académico, sino alguien que estuvo ahí, sabe lo que es esto, sabe lo que es batallar, y demás. Solamente quiero pasar un mensaje final, que comparto totalmente lo que dice Ezequiel, de estos espacios, que sirven mucho para intercambiar, enriquecerse, que próximamente la usina va a sacar, va a poner en marcha, lo que se llama la red de negocios, y aprovechando lo que dijiste Ezequiel, como es cámara de cámaras, es tratar de que todos los emprendedores del país, se conecten entre sí, y hagan negocio, fundamentalmente, ¿sí? Además de conectarse. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a tu equipo, y seguiremos trabajando en conjunto, para desarrollar emprendedores. Así que bueno, si quieres decir las palabras finales, si no, muchísimas gracias, y feliz día del emprendimiento para todos. Feliz día del emprendimiento, gracias nuevamente a la cámara, bueno, y a todo el equipo, que siempre trabaja, y invitarlos al evento, el próximo jueves, en el Centro Metropolitano de Diseño, ahí si alguien puede, mi equipo compartir, un flyer o algo, o hacerlo, Javier, te vamos a hacer llegar la invitación, también para que tengan presencialidad, y puedan estar con un stand, y nada, van a venir 3.000 personas, son dos días, vienen personalidades de Wallah, justamente el workshop es, venite, y hay varias empresas, de e-commerce, con WooCommerce, y Tienda Nube, que es, llévate tu e-commerce en el día, en el día, desde ahí, te tenés que ir con una herramienta, bueno, a dos autos eléctricos, diez bicicletas, sustentable, bandas, entretenimientos, domos, realidad aumentada, maquinas de impresión 3D, es el día para conectar con la tecnología, de una herramienta de practicidad, y de eficiencia, para acompañar al emprendedor, es el evento, está puesto en función del emprendedor, así que los invito a todos, obviamente, Javier, por favor, quiero que estés ahí, con un stand, y que estemos poniendo, lo más importante de todo esto, lo más importante de todo esto, es, el networking, chicos, o sea, es estar conectados, entre todos, porque todos compartimos, alguien dice, tiempo y dinero, noches, sin dormir, tratando de entender, explicándole a, a quien era mi compañera, mirando al perro, a ver si me da una respuesta, o sea, entendiendo de cómo es esto, que nadie sabe cómo es, pero todos intentamos entenderlo, pero lo mejor es compartir con el otro, el conocimiento, me hubiese encantado, que la próxima sea presencial, y poder intercambiar, que es lo más rico, y no estar haciendo un monólogo acá, que es lo que menos me gusta hacer, pero, es parte de eso. Buenísimo, muchísimas gracias, Ezequiel, muchas gracias a todos, y con esto damos por cerrada, el encuentro de hoy. Gracias, y buena semana. ¡Gracias!